Con toda la ternura de mi corazón Le canto a mi princesa esta linda canción Hoy hace quince años que florece un botón Y dando nuestras vidas como una bendición En este hermoso día contenta estarás Porque tus lindos sueños por fin cumplirás Tus quince primaveras jamás olvidarás Concedeme el honor de bailar este balz Niña, niña hermosa Eres como una rosa Que nace una mañana dentro de mi jardín Como una mariposa Eres la más hermosa De cara tan bonita Y labios de carmín Dejaste de ser niña Joven maravillosa Pequeña primorosa Quiero verte feliz Por eso muñequita Mi linda quinceañera En este día dichoso Yo canto para ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños hija mía Me siento tan orgulloso y dichoso de ser tu papá En este hermoso día contenta estarás Porque tus lindos sueños por fin cumplirás Tus quince primaveras Tus quince primaveras jamás olvidarás Concedeme el honor de bailar este balz Niña, niña hermosa Niña, niña hermosa Eres como una rosa Que nace una mañana dentro de mi jardín Como una mariposa Eres la más hermosa De cara tan bonita Y labios de carmín Dejaste de ser niña Joven maravillosa Pequeña primorosa Quiero verte feliz Por eso muñequita Mi linda quinceañera En este día dichoso Yo canto para ti Por eso muñequita Mi linda quinceañera En este día dichoso Yo canto para ti Por eso muñequita Gracias por ver el video.